El sol entró por tu ventana Soy yo mi amor que aún te ama El sol entró por tu ventana Soy yo mi amor que aún te ama Serás mi amor Tú siempre serás mi luz Tú siempre serás mi luz El sol entró por tu ventana Soy yo mi amor que aún te ama El sol entró por tu ventana Soy yo mi amor que aún te ama Serás mi amor Serás, serás mi amor Tú siempre serás mi luz Yo sé que tú me extrañas También que aún me amas Yo sé que tú me extrañas También que aún me amas Serás, serás mi amor Tú siempre 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 serás mi amor